La tradicional visita al pueblo ejemplar que siempre sucede a la entrega de los premios Princesa de Asturias ha estado marcada en 2022 por un relevante incidente, la indisposición de las hijas de los reyes. Una gastroenteritis ha sido la responsable de que la infanta Sofía ni siquiera acudiera a esta importante cita oficial. Y también la causante de que su hermana, la princesa Leonor, tuviera que abandonarla antes de tiempo. Por fortuna, la hija mayor de los reyes pudo completar casi todo el recorrido previsto en Cadavedo, pueblo ejemplar de Asturias, en el año 2022. Allí conoció el folclore popular y fue testigo de cómo se confeccionan y se reparan los trajes regionales que los asturianos lucen durante sus fiestas. A pesar de no encontrarse del todo bien, la princesa se animó incluso a tocar la pandereta. También encontró fuerzas para plantar un árbol, concretamente un tejo, que Leonor plantaba con la ayuda de un joven del pueblo y que a partir de ahora recordará siempre esta visita de la princesa. En esta jornada, Leonor ha vuelto a apostar por el rosa, uno de sus colores predilectos en los últimos tiempos y un tono de plena tendencia en el mundo de la moda. Un jersey que combinaba con un pantalón con bolsillos, tipo cargo. Otra de las prendas que actualmente arrasan entre los más jóvenes. Doña Leticia recurría a prendas igualmente cómodas, como un jersey marinero de Hugo Boss, un pantalón vaquero y unos botines de tacón bajo. Todo un acierto teniendo en cuenta lo mucho que había que andar durante la visita. La reina se mostró muy cercana con todos los vecinos del pueblo, pero especialmente con los más pequeños, que no dejaban de acercarse a ella para entregarle dibujos o intercambiar unas palabras con Doña Leticia. Transcurrida ya buena parte de la visita, la princesa Leonor comenzaba a sentirse mal y tenía que abandonar cada vedo. Era su madre quien tomaba la palabra y explicaba así lo sucedido. La reina va a leer el discurso de la princesa. En este escenario tenían que estar Leonor y Sofía, las echamos de menos un poquitín. Sofía pasó mala noche y ahora Leonor también se encontraba regular a levantarse. Ha hecho un esfuerzo, pero no ha podido ser. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.